Bienvenidos a una nueva sesión de Mercer Talk. Hoy vamos a hablar de un tema, desde luego, de grandísima actualidad, como son las pensiones en España. El sistema de pensiones en España siempre ha estado sometido a diferentes análisis para, de alguna manera, valorar su suficiencia, su sostenibilidad y su universalidad. Desde luego, la pandemia ha puesto a dura prueba nuevamente el empleo en España y con ello se han vuelto a haber mermado el número de cotizantes respecto a los pensionistas que ya alcanzan casi 10 millones. Las arcas de la seguridad social con dificultad pueden hacer frente a este enorme incremento de los pensionistas en España y por eso se requieren urgentes reformas. En estos días se está hablando, además, de cambios en la que fue la reforma, la última que conocemos de hace ya 10 años, y lo que queremos es hoy profundizar un poco más en cómo impactan las medidas y las reformas acordadas en lo que es el futuro de las pensiones, desde un punto de vista de las pensiones públicas, pero también es importante ver qué reformas son necesarias a cometer en el ámbito de la previsión social complementaria. Para ello, estamos hoy con Miguel Ángel Menéndez, director del Área de Previsión Social de Mercer, para intercambiar reflexiones y sus puntos de vista respecto a esta situación que comentamos de las pensiones en España. Por favor, lo primero de todo, ¿cuál es tu punto de vista en cuanto a la situación de las pensiones en España? Bueno, la verdad es que tenemos un sistema de pensiones que es un sistema generoso. De acuerdo con la información que tenemos de la propia CDE, del propio Banco de España, lo que nos dicen es que nuestro nivel de sustitución de ingresos, es decir, si comparamos nuestro último salario con la pensión que vamos a recibir, estamos en tasas por encima del 75%. Por lo tanto, es un sistema generoso. ¿De dónde viene el principal problema? De poder sostener este sistema tan generoso que tenemos. En concreto, desde Mercer publicamos anualmente un estudio comparativo de sistemas de pensiones a nivel mundial y el propio sistema y el propio informe lo que nos dice es que una de las carencias que tenemos precisamente es el ser capaz de financiar en el medio y en el largo plazo este sistema tan generoso que tenemos. El sistema compara 38 países a nivel mundial y nuestra situación es la 23. Por lo tanto, estamos por debajo de la media. Muy por encima en la parte de generosidad y muy por debajo, de hecho, los terceros por la cola, en la parte de solvencia y de posible financiación en el medio y largo plazo. Desde un punto de vista del acuerdo que se acaba de conocer respeto a la reforma acordada entre gobierno, patronal y sindicatos, ¿cuál es la valoración que haces del mismo? Que mucho hemos leído en la prensa, pero ¿cómo aterriza desde tu punto de vista en nuestro entorno? Bueno, yo creo que la reforma viene ligada por las indicaciones del propio Pacto de Toledo, en donde están representados todos los partidos políticos. No solo los partidos políticos, sino que además el gobierno lo que quiere es tener un consenso con la parte sindical y con la parte patronal. Con lo que yo creo que el gran consenso, si son capaces de conseguirlo, serán buenas noticias las que vayamos recibiendo en los próximos meses. Es cierto que la reforma va a ir escalonada, no es inmediata, sino que va a ir escalonada, en principio, en tres fases diferenciadas. Una primera parece que ya acordada y en donde principalmente lo que se centra es en incrementar las pensiones con el IPC, igual que venían antes de la reforma del año 2013. Y una segunda parte importante, que es el intentar alinear la edad real de jubilación con la edad legal de jubilación. Recordemos que la actual edad real de jubilación está en torno a los 64 años y medio y la edad legal de jubilación son los 66 años. El gobierno lo que pretende es intentar incentivar a que los empleados permanezcan en sus compañías, al menos algunos meses más, para acercar esas edades de jubilación. ¿Cómo? Pues penalizando de alguna forma el acceso a la edad de jubilación anticipada con incrementando los coeficientes reductores, cosa que puede tener bastante incidencia, especialmente para aquellos trabajadores con bases máximas de cotización. Incentivando la jubilación tardía, con bonificaciones o incluso con capitales fijos, si alguien demora, conforme a su edad legal de jubilación, la edad de salida definitiva. Y por último, forzando a las empresas a derogar lo que llamábamos la jubilación forzosa. Es decir, que las compañías no puedan obligar a sus empleados a jubilarse, sino que sea algo voluntario por parte del propio trabajador. Estas son las principales medidas para intentar, como digo, alinear esa edad real con la edad de jubilación y desde luego intentar reducir el gasto en pensiones y que los ingresos incluso se incrementen. Uno de los actores en este ámbito son las empresas. ¿Qué papel crees que deberían jugar en la ayuda que necesitan también los trabajadores en crear ese ahorro a largo plazo? Tenemos un sistema que se basa en tres pilares que todos conocemos. El pilar público, el pilar empresarial y el pilar individual. Desafortunadamente, con la Ley de Presupuestos Generales aprobada en diciembre del año pasado, el pilar individual se recortó los límites de aportación a los planes individuales de 8.000 a 2.000 euros. Con lo que este pilar se nos ha quedado un poco cojo para poder ahorrar y para poder destinar nuestros ahorros a la jubilación. Por lo tanto, el pilar empresarial se convierte en algo fundamental. Es fundamental que, a través de nuestras empresas, consigamos y podamos hacer aportaciones bien al plan de jubilación de la propia empresa o bien a planes o a sistemas de ahorro que la empresa ponga a disposición de los empleados para que podamos complementar estas pensiones públicas que, desde luego, van a ir decreciendo poco a poco en los próximos años. Parece ser que nos falta cierta cultura financiera o formación financiera. ¿Cómo puntuarías tú, a nivel de nuestro entorno, este conocimiento y qué deberíamos hacer? Recientemente, ha salido publicado un estudio del Banco de España con una encuesta que se ha realizado en donde la puntuación de nuestra educación financiera estaba rayando el aprobado. Esto lo que significa es que necesitamos mucha educación financiera, necesitamos conocer exactamente cuál es la situación. Desgraciadamente, la gran mayoría de ciudadanos no conoce cuál es la situación de las pensiones y de ahí que en algunos casos incluso se pida incrementos muy por encima del IPC cuando la realidad es que el sistema está perfectamente quebrado. Necesitamos que los ciudadanos conozcan la situación actual de las pensiones, hacia dónde van a tender, qué es lo que deberíamos de hacer para poder complementar esas pensiones públicas y, desde luego, desde la parte del gobierno necesitamos incentivos para que las propias compañías puedan ayudar y poner en marcha estos planes para que los empleados puedan ir ahorrando. Pero la educación financiera es fundamental. Gracias, Miguel Ángel. Para concluir, tres titulares con los que nos podamos ir tras estas reflexiones. Lo primero que diría es que tenemos un sistema público, como decíamos al principio, que es generoso. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es adecuar una serie de reformas que se están poniendo en marcha para que, además de ser un sistema generoso, sea solvente en el medio y en el largo plazo. Además de tener este sistema público que será no tan generoso como en la actualidad, pero sí que nos complementará nuestro salario en el momento de la jubilación, lo que tenemos que hacer es educar financieramente a todos los ciudadanos para que puedan complementar ese sistema público con el sistema a través de la empresa o a través de la parte individual, pero principalmente a través de la empresa. Por lo tanto, mucha educación, mucha cultura, mucho hábito de ahorro para complementar esa pensión pública que desde luego nunca desaparecerá. Muchísimas gracias, Miguel Ángel y gracias a todos los que nos habéis seguido. Gracias. 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 Gracias.